Suspende la administración municipal la obra de Ezequiel Montes para evitar afectaciones a causa de las lluvias, anunció el alcalde Marcos Aguilar. Señaló que la obra será terminada en su totalidad del lado oriente al 30 de agosto y una vez culminada esta parte serán dos meses de suspensión para retomar los trabajos en el mes de noviembre y terminarla en su totalidad a finales de enero del 2018. Informó que cuando se retome la obra se contará también con la instalación del cableado subterráneo en una sola intervención, lo cual tendrá un incremento en la inversión de 10 millones de pesos. Sí, hemos decidido realizar una suspensión temporal de dos meses. Hemos pedido al contratista que concluya la parte del lado oriente que está en construcción, dejarla al 100%. La temporada de lluvias puede causar afectaciones que se traduzcan en socavones por el reblandecimiento cuando el agua ingresa, cuando se destapa el lado quín, por allí ingresa y se puede socavar el área ya construida con la base y la subbase. La suspensión será por dos meses exclusivamente. La noticia positiva es que en dos meses que arranquemos, de una vez vamos a concluir con la instalación de bajar todo el sistema de cableado subterráneo. La apertura del lado oriente será en su totalidad, es decir, ningún carril quedará cerrado, contando a este momento con el 57% de avance. Con el incremento de 10 millones de pesos, la obra tendrá un costo total de 68 millones de pesos. Finalmente manifestó que la suspensión de la obra se dará a conocer a los vecinos en los próximos días para explicar la causa de la suspensión y de lo que implicará la intervención con el cableado subterráneo. Con imágenes de David Feregrino, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.